Fumo el fuego a los bucados Yo tengo un blog, nena, y aquí ya... ¿Tienes un blog? ¿Y nunca has fumado? ¿Nunca? ¿Cómo que nunca has fumado? ¿Pues fumaba tres paquetes al día? ¿Puede ser de la cáscara? A mi se me la pregunta, ¿tres paquetes? Pues se me dio tres paquetes, sí ¿De qué? ¿De rubio o de negro? No, 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 no. Después de eso de generé a... bajamos a Winston. Después de Winston di un cambio radical y empecé fumando a Habano. Habano, yo también fumé a Habano. Una popa que costaba mucho, te lo daba el estanquero porque era mismo tú y lo envuelto en un papel de médico y iba con el mostrador. Por eso me pasó que no venía el tabaco a Habano. Sí, 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 yo fumé a Habano. Y entonces te pasan tu cargo, si menos eso hay que haber dejado de comer. ¿Cuánto bajaba? Pasaba 15 años. 35 pérez valía el paquete. No sé si lo había tomado alguno en casa posibilizado. ¿Cuántos años de aula? 35 pérez el paquete, calculo. Hace como 20 años. O sea, 10, fácil o 12. No, no, no. ¿No lo dejaste así de corte? Pues yo no veo los que pensaba que lo iba a dejar nunca. Hacemos lo que hacen de los buenos fumadores. Lo que hacen de los buenos fumadores. A última hora si tienes dos cigaretas, pero bueno, estos son los últimos y mañana lo fumo. Lo primero que haces, según buscas el despertador es buscar la cajecilla. Si no te la buscas, te la compras, ¿no? Y eso te digo, bueno, no dejo. La respuesta no dejo. Un catarro de estos tontos, lo hago de los puertos. Y yo te fumas con catarro y con mitre. No sé qué fumar. Una corta de fumar y no fumar. Nada, con el cabajo pues fumar más. Porque era uno, era lo que era algo más social. Social, que te invitabas y esto, te invitabas. Y te empezabas a trabajar y acababas los paquetes. Fácil. Claro, sí. Y bueno, una tarde pues un catarro. Me ha subido al tabaco además. Me quería que me ha subido, me ha subido al tabaco. ¿La abrí o no? A mí no va a ficar. ¿A aguantó? No, no se aguantó. No va a bajar. No sé. Sí, ¿dejeje de fumar? Sí, señora. Ya está. No se me ha subido al cabezón, nunca más. Olhe ha ido su cabezón ahí, pero el palta abajo lo llevo fatal. Sí, el cabezón no cambiará. No sé. Es, 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 es. O sea, que como le haces me haces el túnel y ahora me devuelves, que es muy cabezón. Ya ven y lo cambiamos con ellos y eres difícil y tal. Ah, pero como haces el túnel con los paquetes. Pensabas que ibas a volver. Señor, yo no sé, no me estás tú que el bien de vuelta está anulado. Que barro, un bien de vuelta nos hemos ahorrado. Bueno, yo también he un cinturón también. Claro, un cinturón de castidad. Ha sido un 4 por 2. Va a servir de poco. Los moros tienen abrilanzas.